Una grave denuncia pesa contra el alcalde de Citabamba, Roger Sumarán Rodríguez, quien es acusado de apropiarse ilícitamente de documentos de identidad de algunos pobladores en la víspera al último proceso de revocatoria. Como se sabe, Sumarán Rodríguez logró salvarse de ser revocado, dado a que solo asistió el 36.7% de electores, menos de lo legal permitido, el 50% más uno. Según la promotora de la revocatoria contra el alcalde Santos Morales Reyes, existió fraude en la consulta popular. Citabamba en la propia capital no te quieren porque les has traicionado, les has mentido, les utilizaste llevando un plan de gobierno que era para grandes ciudades, no era para un distrito de extrema pobreza, así como lo vivimos. Una denuncia verbal ante la Policía Nacional en la localidad de Citabamba revela el presunto mal accionar del burgo maestre. Según las ciudadanas, Castilda Naves Vázquez, Inés Vázquez Valderrama, Jacoba Contreras Rojas, refieren que el alcalde pidió los DNI bajo pretexto de inscribirlas en el programa Pensión 65 y que luego les entregaría con el respectivo holograma de votación. ¿Por qué él tiene que estar quitando los DNI a las personas así como tú? No puede. Es prohibido. Los DNI no se entrega así nomás a cualquiera. Santos Morales culpa al alcalde de haber organizado una fiesta con consumo libre de bebidas alcohólicas un día antes del proceso electoral en el caserío de Pijobamba, además de haber ordenado derribar un puente para incomunicar a la población. Precisó que cuatro caseríos no participaron en la jornada electoral, dado a que quedaron incomunicados. Él primeramente ha bloqueado un puente del caserío de Pijobamba, en donde no ha permitido que pasen carros llevando a los pasajeros, llevando a la gente para que pueda sufragar. Es así que también él ha organizado una fiesta en el caserío de Pijobamba, donando cerveza para que la gente pueda emborracharse y no llegar a sufragar. La denuncia será elevada ante Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. La denunciante asegura contar con los medios probatorios que colocarían al cuestionado alcalde, una vez más, en el ojo de la tormenta.